¡Suscríbete al canal! O sea, que de pronto no se lo hagan tan frecuentemente O sea, como salir un poquito a la zona de confort Sí, algo bien lindo, bien exótico, bien diferente Porque si no, pues... Bueno, hay algo a favor y es que Laura tiene, por Dios, esos ojos Que todo le queda lindo Entonces vamos a resaltar tus ojos Bueno, yo te voy a ir maquillando, te voy a ir haciendo preguntas ¿Cuáles son los tres productos que no pueden faltar en tu cosmetiquera? El betoncito de las cejas para mí es primordial O sea, yo puedo estar sin maquillaje Pero las cejas me parecen súper importantes Te lo juro que te digo, Laura O sea, yo para el gimnasio no me aplico absolutamente nada Pero las cejas, sí, no me las tengo que hacer O sea, no soy capaz de salir de mi casa O sea, muy rara vez... O sea, mis cejas son súper peluditas Entonces, bueno, es bueno Pero tengo como un huequito que me atormenta Entonces siempre me hago el huequito antes de salir de mi casa El que uso hace tiempo porque fue madera, dura demasiado Lo tengo hace mucho Es de Forever, de Make Up Forever Ah, de Make Up Forever, ok Es súper bueno y me ha durado muchísimo Y ese betoncito, o sea, no es... Es más, ahí lo tengo porque ese sí no me puede faltar Ahorita se lo muestro ¿Qué más productos no pueden faltar en tu cosmetiquera? El hidratante de labios Y creo que un corrector ¿Y cuál es tu corrector favorito? Bueno, para salir el de Tarte Pero hay un corrector favorito que como para un día normal O por ejemplo, el de Tarte es cargadito O sea, el de Tarte es bueno El de Tarte es como para salir Pero es pesado Como para un maquillaje profesional Sí, sí, sí Para el peor Otro favorito sería el de Natura O sea, es súper bueno Pruébelo Bueno, este es el betoncito de Make Up Forever Como en poco Así Es este betoncito Creo que es el único que hay en Natura Lo he ensayado Es muy bueno Bueno, yo ya le empecé a hacer a Lauris Como el color de transición Vamos a usar colores fuertes Los quieres como... Por ejemplo, ese que tú me dijiste es como en verde Es como café al fondo Y como miraditas Ajá, verdosas ¿Cómo se llama eso? Como color zafiro A mí, yo le he cogido como... Como cariño ¿Amor al maquillaje? No sé hacerlo muy bien Pero... Pero por ejemplo, todo ese tiempo que llevas de modelo No has aprendido, claro Ya he aprendido, claro Ya intento hacerlo Bueno, tienes un look de maquillaje del cual te arrepientas No sé, de pronto uno que te hayas hecho tú O que alguien te haya hecho Sí Trabajando Es que pasa mucho Porque como a uno lo maquilla Gente diferente Con diferentes... ¿Cómo se dice? Técnicas Sí, diferentes técnicas Diferentes tonos Favoritos Y así Claro, muchas veces Que me he visto fatal Es difícil porque a los maquilladores no les gusta Que uno se meta en su trabajo Entonces es como que uno ir al baño Arreglarse Tiene que ser muy cuidadoso Que no se vayan a dar cuenta Porque aparte Por ejemplo Si la ni me maquilla Yo así me retoque Tengo que volver donde ella Que me retoque Entonces ella va a saber El problema es uno andar sin cosmetiquera Yo ya aprendí que uno tiene que andar con Sus cositas Y te ha tocado venir el centro en una producción Y no hay fotos con algo que no te guste Sí, claro Sí Pero hace parte del trabajo O sea, no fea Pero... Este trabajo O sea, uno es la modelo Y uno lo pone como... No sé La marca quiera Exacto Es la visión que ellos tengan Entonces uno tiene que aceptar Porque para eso se trata Esta carrera Y uno tiene que... ¿Cuánto llegas de hoy en la noche? Ser versátil Como siete o ocho años Bueno ¿Cuál es la canción que en este momento No puede faltar Cuando te estás maquillando? O sea, uno siempre O por lo menos yo siempre que me maquillo Tengo que tener mucho A ver Voy a mirar mi celular Once once de Maluma Y cuaderno Once once... Ah, bueno, sí Cuaderno de Niyami Bueno, cuadernos también los somos Tienen varios cantores Sí, sí, sí Este también me gusta Laris, ¿cómo empezaste en el modelaje? Es que fue desde muy chiquita O sea, yo trabajo hace como ocho Desde muy chiquita Mi mamá me llevaba como a las academias Me hacía fotos Entonces desde muy chiquita Ella como que me metía ahí Como que le puse gusto Es un poco difícil al principio Como cuidarse la alimentación y eso Porque tener que estar siempre lindo Es difícil Tener que estar siempre lindo Y es desgastante Ok, prefieres labios nude o labios de color Nude Pues para lo que uno más usa todo el tiempo es un nude Pero los de color no me chocan El robo no me gusta para nada Cero, nada que ver Y prefieres que sean mates O te gustan los labios con brillo Me gustan más mates Pero cremosito Que no me quede como el labios Y así como ¿Cuánto te demoras normalmente maquillándote? O sea, por ejemplo Si te vas a maquillar Un look completo Para una rumba Lo que sea Tú solita maquillándote ¿Cuánto te demoras? Por ahí una hora y media ¿Mucho? Entonces una hora No sé Yo digo que Ya después de que esté Yo digo Desde que me baño Ajá Ah, ok Estoy lista en una hora y media ¿Qué te haces tú, por ejemplo, si va a salir de rumba? ¿Cuál es su maquillaje? Tú dices Este no me falta No me falla O sea, siempre me voy a poner ese Soy muy mala para ponerme pestañas Entonces Como que ¿No hay pestañas con todo? Mi Esas es como que Si me las pongo Chévere Pero Es como una odisea Porque no sé Si lo voy a ser capaz Bueno A mí me pasa A mí me pasa Es un riesgo Puedo cagarla Poniéndomela Laurice Tiene una piel muy bonita Laurice ¿Con qué te cuida la piel? Cuenta los tipsitos de piel Bueno Para la piel Limpiarse la cara Súper importante En las noches Y también cuando salgo del baño Hacerme Una segunda limpieza Como con agüita micelar Y aplicarme un chorito Puede ser de vitamina C O una cremita hidratante Contorno de ojos de vez en cuando Y ya Pues como que siempre que la piel esté limpiecita Aplicarle algo para que absorba ¿Tú prefieres maquillarte o maquillar? Disfruto las dos cosas Siento que cuando maquillo a los demás Como que experimento y juego más Como con colores y cosas Porque hay veces cuando me maquillo a mí O sea, por ejemplo El día a día yo que voy a ensayar Y hay veces cuando Por ejemplo los conciertos O cosas así Como que siempre Siempre digo Hoy voy a ensayar maquillaje No sé, con colores O cosas así Y siempre me coge la noche Y siempre me hago lo mismo A la gente que no le gusta chocolate A Day Que no le gusta chocolate Y yo como que Martes, en serio Pero hasta me gustaría Que no me gustara Porque A menos lo volvé obsesivo Yo el fin de semana Me comí todo lo Y por haber Porque como ya sabía Que iba a ser lunes Martes Entonces todo el puente ¿A qué edad Empezaste a usar maquillaje? Como a los 15 Antes de los 15 Ya pues como que Me aplicaba polvito y rubor Ese ola lo veo mucho Es súper bueno Es súper bueno A mí me encanta Y me parece que le va bien Como a muchísimos tonos Ahora sí llegó El momento más difícil Del todo el video Vamos a responder Las preguntas Que te hizo la gente Son varias preguntas Hay muchas Con respecto a tu cuerpo Que cómo te lo cuidas Que qué haces Haces mucho ejercicio Mejor dicho Quieres saber Cómo tener el cuerpazo Que tú tienes Es de muchos sacrificios O sea Sí te cuidas mucho Sí Es difícil Cuidarse por completo O sea Yo no he llegado A ese punto De disciplina Que quisiera llegar En el que Ya no existen Los dulces Ya no existen Pero sería una vida Súper aburrida Eso Habla ya Miren esto Tan lindo Bueno Laura Fonse 09 Te pregunta Cómo te cuidas El cabello El cabello Yo soy como una especie De tester De productos Me aplico Bueno digamos que Cuando me aplico El shampoo Es normal Y el acondicionador Lo que hago es que Me lo masajeo mucho O sea Mi tiempo en el baño Yo le dedico tiempo Al cabello Y me lo masajeo Me lo masajeo Eso estimula El crecimiento Y cada vez que tengo tiempo Me dejo mascarillas En el cabello Durante la noche O 45 minutos Lauriz Laura Martínez C Guión bajo Quieres saber Si tú eres celosa Yo creo que Yo no soy celosa Extremista O sea Yo no molesto A mi novio No lo juego Por nada No estoy pendiente De él O sea Si él fuera Un hombre infiel Literal Yo creo que puede ser Infiel Todo el mundo Fácilmente Nadie se daría cuenta Pero si soy celosa En los casos Que hay que ser celosa O sea Si no hay una cosa rara Como que si Pero no soy grosera Y no soy de alegar Por No Pero si Creo que si tengo Un porcentaje De celosismo Todos los seres humanos Somos celosos En algún grado No O sea Unos Más que otros Pero siento que Todos somos celosos Ok ¿Por qué nunca subes foto Con tu novio? Pues no me parece necesario O sea Porque Mucha grilla suelta Como que Mi perfil Es de trabajo Yo casi no subo fotos Como familiares Y así Entonces como que Un tiempo para acá No me parece Como que Necesario A las historias A veces lo subo Pero es verdad Lo que dice Daniela Mucha grilla suelta Listo M-Osorio B Te pregunta ¿Qué cirugías tienes? Tengo en los senos Y ya Tu novio es celoso Sabiendo lo bella que eres Sí ¿Es celoso? No mucho Pero ya de estar acostumbrado Él ya Él ya como que Sabe lo que tiene Entonces ya es como que Normal Pero sí Si es celoso Con ciertas cosas Hay cosas en las que Uno tiene que ser celoso Sí, obvio Pero o sea Tiene que entender El trabajo tuyo Y tiene que entender En lo que se metió Cuando se metió contigo Camila Camila.grisales145 Nos pregunta ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos Haciendo un video Lauris y yo nos conocimos Haciendo un video En el 2014 Por acá les voy a poner Un poquito del video Para que lo vean Lauris O sea Ella era una niña Era una bebé Era menor de edad Dani me maquilló Una vacana Me peinaba Y me retocaba Me consentía Y ya pues No los volvimos a ver Mucho tiempo Después hicimos otro video Ya somos unas Insámicas Bueno Y la última pregunta Ok Liliana Vélez ¿Te gustaría O te han ofrecido Posar desnuda? Si me han ofrecido Me gustaría Pero pienso que todavía No es el momento O sea Lo estás dejando Para un momento Que sea el momento Si Yo lo haría Lo haría Hermosas Increíble Esta mujer Es demasiado linda Tiene un cuerpazo No mejor dicho Se van a divertir mucho Vayanla Siguen Porque estoy haciendo videos De cómo tener el cuerpo Que ella tiene Yo les dejo En mis historias Siempre los tipsitos O las cositas que use Cuando Dani me enseñe A subir videos Los voy a subir Y los voy a dejar Entonces nada Lauris Mil gracias por venir al canal No siendo más bebés Nosotros nos vemos En otro Makeup Confessions Chao Mua